Aja, aja, Rebeca Lane Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar mi poesía sobre una instrumental Rebelde, perenne, mis musas son las mujeres Llevo en tinta marcadas todas mis muertes y mis vidas Incorrecta, me gusta incomodarte, es mi arte con palabras penetrarte Hacer un omelette con tus pobres esos tiesos, versos insurrectos Que pongan a bailar en tu cabeza, ideolectos y estructuras anacrónicas No soy una anónima, soy pirata, anarquista, feminista en tus bocinas Óyeme bien que hace tiempo el disfraz de su misa se fue volando con el viento Aja, aja, soy guerrera Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas, versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo Aquí hay lucha, soy más ruda que Kevin Balam Todas las noches bajo el charme impuro a Xibalba Esto es poesía obsidiana Dura como la piedra, caliente como el magma Traída directamente desde el inframundo Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo Aja, aja, soy guerrera Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta Tal vez yo no vengo del gueto en la ciudad Pero desde pequeña me trataron como marginal Yo preguntaba, cuestionaba, no aceptaba De familia guerrillera que otra cosa esperaban Me nombraron tras el rastro de mi tía Secuestrada por el ejército y desaparecida Ella me enseñó el arte de las letras con poemas Que ahora yo voy recitando las banquetas Tanquetas contra la inteligencia en los años ochenta Genocidio para exterminar poetas En mi sangre fluye sangre rebelde Por eso grito a los cuatro vientos aunque venga la muerte Aja, aja Soy guerrera Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta Yo soy incorrecta, mis palabras insurrectas Versos proscritos escribo con sangre en la piel de mi enemigo Aquí hay lucha, soy más ruda que hay que hay Bilbalam Todas las noches bajo el charme impuro a Xibalba Esto es poesía obsidiana Dura como la piedra, caliente como el magma Traída directamente desde el inframundo Cuchillo que va cortando prejuicios en su rumbo Aja, aja Rebeca Lane Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta OPA OPA Aja, aja Ganga dosis, sendan a radio a OPA